Recién cuando estábamos escuchando en la previa el tema que ahora va a cantar Mauricio Simioli, Vangelina me contó un poco la historia, yo no la conocía de este tema musical vinculado con el padre. Ah, sí, claro, se llama Quizás, es un tema musical que escribió Enrique Iglesias para su papá, Julio Iglesias, que siempre tuvieron una relación muy conflictiva, y él un poco a través de la letra quería expresar su amor, pero su imposibilidad de llegar a su corazón, que en realidad él lo quisiera tanto como él lo quiera él. Sí, es cierto, y no es el único caso, hay en todos lados historias de padres e hijos que, por un lado, como pueden ser ellos, los famosos compiten, se alejan, se separan, pero hay padres también que se enemistan por alguna razón con sus hijos, que por alguna causa en particular no tienen esa fluidez que uno cree que puede haber entre un padre y un hijo. Por eso también para esos padres y esos hijos que quizá no están tan cerca, este homenaje y esta reflexión en la canción que interpreta este gran tenor paranaense que hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro escenario, Mauricio Simeón. ¡Gracias! 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 el mar, quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Hola viejo, dime cómo estás, hay tantas cosas que te quiero explicar. ¿Por qué uno nunca sabe si mañana está aquí? A veces hemos ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado, no quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar, quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás la vida nos aleje cada día más, quizás la vida nos separe de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar, quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un desierto. Hola viejo, dime cómo estás, los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti ¡Qué interpretación! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy lindo, ¿eh? La verdad que tanto la canción de la apertura es un homenaje que nos dejó a todos así como muy conmovidos, como este tema también dedicado a los padres. Los hace con tanto sentimiento. Además, a mucha gente debe asociarlo con su casamiento. Ha estado en los casamientos de mucha gente, ¿no? De Evangelina, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Cómo te ubica la gente, Mauricio? Y mira, por mi Facebook, Mauricio Simeoli, o si no puedo dejar un número de celular, 0343-154-177-550. Pero el Facebook puede ser la forma más rápida, ahora es la más práctica también. Mauricio Simeoli con ese, una forma de contactarlo. ¿Cuántos años hace que cantás? Hace casi 20 años. Claro, un montón de tiempo. Sí, y seguimos aprendiendo y seguimos estudiando. Seguro, como debe ser. Eso es. Este mate es para vos como forma de agradecimiento por haber venido, como siempre, a nuestros invitados. Para que ahí entre, toman mate los tenores también. Sí, como que no, como que no. Te vi tomando agua por eso. No, 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 tomamos mate, tomamos mate y... Y algo caliente. Sí, no vamos a entrar en detalle. Bueno, muchas gracias. Un gusto, como siempre, tenerte. Ojalá sea pronto una nueva visita por aquí. Por supuesto, quiero sentar a disposición. Muchas gracias. Mauricio Simeoli, un aplauso para despedirlo. Un gusto tenerlo aquí con dos homenajes. Gracias.